¡Suscríbete al canal! ¿Y si hacen una película de tu vida? ¿Qué actor te gustaría que haga de vos? Después salgo al aire y me van a matar. Este boludo se queja de Alberto y es peor. Te voy a decir Ricardo Darín porque lo admiro. ¿Un libro que te haya marcado o recomiendes? En literatura siempre es literatura que tiene que ver con el derecho, con el derecho penal. ¿Pero cuál fue tu primer trabajo? Ser abogado del Colegio Médico de la Ciudad de Córdoba. ¿Qué querías ser cuando eras chico? Una gitana la paró mi mamá y le dijo, pa, pim, pum, pum. Y le dijo, yo iba a ser presidente y mi hermano iba a ser cura. Mi hermano no tiene cura, el Daniel. Y yo todavía no llego a hacer nada. Así que la gitana se la ando buscando para cagar la trampa. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? No, yo lloro todavía. ¿Por qué? Yo lloro, me emociono. Yo soy viejo, me emociono. Un referente o la persona que te inspiró a hacer política. Yo empecé a hacer política con de las otras. En un emoji definía Córdoba en este momento. ¿Qué expresaría ese? Mordete el tipo, ahí lo va este primero, ¿no? Y le pondría este. Uh, pero pará, es uno solo, Luis. No, no, pero tiene que ver, porque vos vas a arrancar con cara y culo y después te largas la barra. No, viene un turista a Córdoba y te toca hacer de guía turístico. Décime tres destinos de la provincia a donde lo llevarías a pasear. Yo lo llevo atrás de la sierra, cumbrecita, al Valle de Punilla. ¿Cómo se llama el grupo de WhatsApp con tus amigos? Los negros le pusieron el nombre, se llama Fútbol Juez 2023. LMGP, que es el Liceo Militar General Paz, la 33. Tenemos todos 59 años. Y escriben las mismas pelotudeces que teníamos los 11, ¿entendés? Ya estamos unos viejos de mierda, tienen nietos, todo. ¿Te buscaste en Google alguna vez? No, no, no sé nada. Cada vez que mi mujer me pide algo, le mando el negrito este. Pero tengo algunos, son terribles. Juto, mira. Uh, bueno, después la tenemos. Oh, quería tener la otra. Ya te llamo ahora, estoy acá junto con Canal 12. Ya te llamo. Me gusta que lo dejes ahí a Messi, como mirando lo que falta del ping-pong. ¿San Martín o Belgrano? Son Martín. ¿La Plaza San Martín o el Parque Sarmiento? El Parque Sarmiento. Fabrican la máquina para viajar en el tiempo. ¿La usás para ir al futuro o al pasado? Me gustaría volver al momento que me avisan que mi papá se muere. Porque se quedó solo con mis hermanas, le dio un paro cardíaco. Y yo siempre me quedé con la cosa que digo, yo podría haber estado ahí, lo podría haber masajeado, amarriado, golpeado. Y sé que mi mamá y mis hermanas no pudieron. Si pudiera cenar con tres personajes famosos o históricos, ¿a quién elegirías? Con Eva Perón, que esa mesa también la compartiéramos con Raúl Alfonsín. Y me encantaría que tuviera mis papas. ¿Tu palabra cordobesa favorita? No, me sale del alma. ¿Cómo va a decir eso? ¿Qué? O también, ¿cómo va a ser eso? ¿Viste? Es diferente la entonación. Si tuvieras que agradecerle a alguien, ¿a quién sería? A mis papis. ¿Y por qué? Porque lo que tengo es por lo que ellos hicieron. ¿Te gustaría que te recuerden como un buen gestor o como alguien muy honesto? No, me gustaría que me recuerden como un tipo honesto. ¿Un superhéroe? Mi papá. ¿Y qué superpoder te gustaría tener? Que no tenga que dar tanta vuelta para contarte las cosas. O sea, te dé un poder, así que vos tenés... Superpoder de síntesis. Superpoder de síntesis. Se avecina una catástrofe, pero hay certeza de que vendrán nuevas civilizaciones. ¿Qué frase les dejarías porque consideras que es la base del conocimiento? Cuidemos lo que tenemos, sean boludos, porque miren cómo estamos. Dame una oportunidad. Dame una oportunidad. Y después juzgame, condename, pero dame una oportunidad. Dame una oportunidad. Esto es lo único que tengo para ellos. Dame una oportunidad.